Oye Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos del equipo de Random Estuvimos en Jingo trabajando Nos conocen por ahí, Meccano, Jingo Nada, queríamos agradecerle a toda la gente que nos ha apoyado durante estos años y este año y medio, ¿verdad? Gracias a la gente que sigue estando con nosotros Gracias sobre todo a la gente que también estuvo con nosotros y ahora están con sus proyectos personales les deseamos un abrazo posible Nosotros seguimos con el canal Le deseamos un abrazo posible Le deseamos todo el abrazo y sus proyectos personales le deseamos un abrazo gigante ¿Viste? ¿Está bien ahí? Y se viene nuevo contenido Se viene nuevo contenido Nueva secciones y se viene la Junta de los 500 ¡Biii! Como si no estuviéramos cansados de juntas 4 de Marzo 4 de Marzo en la Plaza de la Escultura 4 de Marzo en la Plaza de la Escultura las 3 Y lo más importante quedamos No, pero en serio Estamos acá con el Bloja Estamos felices como equipo De verdad Sobre todo de nuestra amiga Ariane que está con nosotros que está con pijama Te pido una disculpa Te pido una disculpa Está con pijama ¿Cachai? Y nada, de verdad gracias Los queremos mucho Esperamos verlos El 4 de Marzo en la Plaza de la Escultura Le vamos a hacer la descripción Por favor, coloque acá la descripción O sea, vaya a la descripción Va a estar el link del evento y coloque a asistir No pregunten dónde está el mapa Eso Es cerca de Metro de los Leones Metro de los Leones, línea 1 Eso Chicos ¿Cómo era? No, cerca de Metro de los Leones ¿Cómo se llama la web? Parque de las Esculturas Parque de las Esculturas De las 3 a las 7 Si no tienes nadie que lo acompañe Vaya igual Porque alguien va a encontrar ahí Fue ir con la mamá El papá El perro Fue encontrar el amor en este momento Es un evento familiar chiquillo Así que pueden ir con quien quieran Es un evento familiar Que vaya el papá nada más todos No importa, vayan acompañados Va a ser un evento muy lindo No se preocupen Va a haber seguridad igual Para que estemos muy tranquilos Y nada Va a haber un video Ah eso Va a haber un video Y tienen que bailar todos Vayan con máscara Todas las personas que ponen con máscara Todas las personas que quieran Vayan con máscara Ojalá con máscara Ojalá con pijama Para que concuerden un poco con la niña Para que no se sienta autista Eso De verdad muchas gracias a la gente Que sigue con nosotros Que nos apoya Que comparte los videos Que le da like Y se viene random para rato Así que Ojalá con las nuevas secciones que se vienen Van a aparecer cortos Van a aparecer animaciones Van a aparecer nuevas secciones Bueno en fin No va a ser más spoilers Gracias Nos vemos El 4 El 4 El 4 El 4 El 4 El 4 El 4